Hola amigos, bienvenidos a su canal, es de hoy el canal de los famosos. Yuri lanza una indirecta contra Alejandra Guzmán. La cantante mexicana Yuri, intérprete de la famosa Maldita Primavera y otros tantos éxitos, fue abordada por las cámaras del programa Hoy. En su intervención habló de cómo ha llevado ella su rol de madre. Yuri expresó que a pesar de que su carrera la absorbe mucho, ella siempre ha tenido muy claro que su prioridad es su familia y jamás ha puesto su carrera por encima del bienestar de su hija Camila y que en el día de mañana no quiere que su hija hable mal de ella porque muchos hijos de artistas solo tienen quejas de sus padres. Entonces, ¿será que Yuri estaría haciendo referencia al polémico caso de Frida Sofía y Alejandra Guzmán? ¿Tú qué crees? Yuri dijo que procura estar siempre para su hija en los festivales y que por si algún motivo ella no puede asistir, pues prefiere que su hija tampoco participe, pues no quiere hacerla sentir que está sola. Aseguró que eso ha ocurrido muy pocas veces, pues casi siempre la puede acompañar. Para mí lo más importante es mi familia y parece que no les doy tiempo, pero sí les doy tiempo. En los festivales de mi hija siempre estoy en esos festivales y cuando yo no puedo ir, no la mando, que son muy pocos. Siempre me doy mi tiempo para que ella me vea en los festivales. Eso es tan importante para los hijos. Yuri empezó su carrera muy joven y aprendió que este trabajo le exige mucho, pero siempre ha sabido darle su lugar a cada cosa en su vida, su familia, su conexión con Dios, pues ella es muy espiritual. No es fácil porque la carrera te va llevando, te va jalando tanto que cuando menos te das cuenta ya se te pasó el tiempo y no disfrutaste de las pequeñas cosas de la vida. Y yo he aprendido a través de los golpes, a través de las pérdidas, que sí tenemos que darnos tiempo para conectarnos con Papa Dios, para conectarnos espiritualmente, para estar bien con mi esposo. Yuri agradece haber tenido un buen ejemplo en su madre, pues siempre tuvo todo el tiempo y la atención que necesitó de ella. Siempre la estuvo apoyando, igual que su padre. Gracias a Dios mi mamá siempre estuvo conmigo, siempre estaban mis papás conmigo, y eso es lo que yo estoy haciendo con Camila. Para Yuri es tan importante compartir tiempo con su hija que cuando tiene que ausentarse largo tiempo por su trabajo, prefiere que Camila interrumpa sus estudios y viaje con ella, para no separarse por mucho tiempo. Cuando me voy, por ejemplo, tres semanas, ella viaja conmigo, porque yo prefiero que mi hija sea burra y feliz, y no con muchos títulos e infeliz, porque la verdad, muchos hijos de artistas siempre hablan muy feo de sus padres. Aunque Yuri no dio nombres, es inevitable pensar que estas últimas palabras hacen alusión a la situación que enfrenta Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía. ¿A quién le queda el guante? Recordemos que Alejandra Guzmán, en su momento, también lanzó duras críticas contra su madre, Silvia Pinal, reclamándole por sus constantes ausencias en su vida debido a su trabajo de artista. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. Y no te olvides de la campanita. ¡Gracias!